Como decía Madre María Zenaida, ofrezcamos otra rosa a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en su muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Pentecostés nunca está lejos. Sabemos que hay una dinámica del discípulo que consiste en dos verbos, sobre todo el verbo aprender y el verbo... Recordemos que ese co es el fundamental, ¿no? Porque el que entiende ese co ya sabe que no está nunca laborando, está colaborando. Y luego estamos hablando del camino del discípulo que tiene cuatro momentos. El primer momento, pues es el comienzo, es el nacer, está caracterizado por una gran alegría. Si uno no ha tenido ese comienzo, si uno no ha tenido esa experiencia, está en un peligro muy grande. Y es el peligro de que después entusiasme por otra cosa. Entonces, para nadie es un secreto, yo creo, lo que yo le debo a los grupos de oración, especialmente la renovación carismática. Yo le debo mucho a la renovación carismática, porque entre otras cosas me enseñó a poner mi gozo y mi alegría en el Señor. Y yo por eso apoyo mucho el entusiasmo siempre dentro de un orden y siempre para servir mejor al Señor. Pero yo apoyo mucho el entusiasmo y las expresiones de alegría. Porque a mí me marcó algo que me dijeron cuando estábamos empezando en nuestros grupos de oración. Decían, ¿cómo es eso que hay gente que se entusiasma por un equipo de fútbol, por ejemplo? Hasta se dan ataques cardíacos. Hay gente que en el estadio le da ataque, un ataque cardíaco a la emoción de que ganó, de que perdió el equipo. Y si esos niveles de gozo, de entusiasmo y de implicación del corazón se dan con un deporte, ¿cómo es eso que tantas veces la respuesta para todo lo de Dios es como esa señora que se casó pero sin amor, no? Es como que, bueno, sí, ahí voy. Estado civil, casada será. Es decir, con ese trasto de esposo que me conseguí. Uno ve que una persona que habla así está en un grave peligro. Porque le llegará otro que sí le despierta ese entusiasmo. O llegará otra persona u otro vicio también. Entonces se dan casos de alcoholismo, casos de ludopatía, se dan casos de las distintas adicciones. Yo creo que el volverse, en el mejor sentido de la palabra, adicto a Cristo, es decir, sentir que no puedo vivir sin Él, esa es la experiencia que uno necesita. Y yo espero que en ese sentido todos seamos, no fanáticos, porque el fanatismo no lleva bien, no lleva a ninguna cosa. Fanatismo en el sentido de obsesión, sobre todo esas obsesiones religiosas que ocultan otras realidades humanas, que eso también lo hacemos, eso no. Pero adicto en el sentido de que no puedo vivir sin Cristo, eso sí nos hace muchísimo bien. Bueno, pero ese es el comienzo, después vienen otros tres que son... Crecimiento, madurez, oración. Eso es. Fíjense que sí hay gente que realmente tiene memoria, eso es algo muy importante. Entonces, crecimiento, vamos a hablar de ese crecimiento. ¿Cómo hace Cristo o cómo hizo Cristo para que sus discípulos crecieran? ¿Qué es lo que hace crecer? Antes de responder a esta pregunta, observemos que esos cuatro pasos que hay, en algún momento se pueden romper, es decir, hay personas que se quedan únicamente con la primera experiencia. Es decir, Dios me sanó, ya se arregló mi problema, adiós. Y se van. Y ojalá digan gracias, hay unos que ni gracias dicen. Acuérdense lo que pasó con unos diez leprosos. Solo uno dio las gracias. Solo uno dio las gracias y los otros nueve, ni siquiera eso. Ya se arregló mi problema. Lo que yo quería ya se arregló, entonces ya estuvo. Y muchas veces, o sea, Cristo es muy realista. Cristo no es ningún iluso. Cristo sabe que cuando nosotros nos acercamos a Él, llegaremos por uno de esos tres pórticos principales, que son la sanación, la liberación o el perdón. Un gran peso en mi conciencia, pero me siento perdonado por el Señor. Siento una opresión, siento que algo oscuro pesa sobre mi vida, pero el Señor me ha liberado. O también, siento una herida, una fractura emocional, tengo una herida en mi cuerpo, tengo una enfermedad, el Señor me ha curado. Muchas personas, después de lograr lo que querían, se van. Esto es muy triste. Es muy triste, pero es así. ¿Dónde vemos que Jesús era realista? En el capítulo sexto del Evangelio de Juan. ¿Ustedes saben que ese capítulo empieza contándonos la multiplicación de los panes? Y después de la multiplicación de los panes, querían nombrarlo rey, querían hacerlo rey. Para que hubiera más panes. Para que hubiera más pan. Como quien dice, con este sí va a haber bastante. Bueno, Jesús los despide, mire, váyanse, váyanse por aquí, váyanse tranquilos, yo me voy a la montaña. Y se fue solo a la montaña a orar. Y pasó la mayor parte de esa noche en oración. Pero, ¿qué pasó después de eso? Que Jesús llega con sus discípulos al otro lado del lago y la gente llegó allá. ¿Qué les dice Jesús? Les da un saludo muy poco cortés. Ustedes vienen no porque hayan entendido los signos, les dicen, sino porque comieron hasta saciarse. Se ve que Jesús conocía y conoce muy bien al ser humano. El ser humano es así, el ser humano es interesado. Ahí donde me dan y me dan gratis, ahí donde me miman, ahí entonces, ahí voy. Comer hasta saciarme, ¿qué mejor? Esa enorme sensación de la barriga templada, es una cosa muy agradable. Además, muchas veces, nosotros los que somos así robusticos, pues como nos templamos, menos arrugas tenemos, ¿no? Es un secreto, un secreto que hay que mantenerlo muy bien guardado. Entonces, Jesús es muy realista. Jesús les dice, mire, ustedes vienen no porque hayan entendido los signos. Es muy especial esa palabra. Bueno, propiamente el texto griego lo que dice es, no porque hayan visto signos, pero ese verbo ver, ese verbo ver, en ese caso, no es simplemente el ver de chequear. No es el ver simplemente de darse cuenta. Ese orao, que es el verbo que se utiliza, sin duda tiene un sentido más profundo ahí. Y por eso a veces se traduce por, porque hayan entendido los signos. Bueno, de ahí nos damos cuenta cuáles son los métodos de crecimiento. Estamos en la segunda fase. Primera fase, comienzo. Luego, crecimiento, madurez y donación. Estamos en crecimiento. En la parte de crecimiento, ¿qué es lo que hace Cristo para que la gente crezca? ¿Qué hace Cristo? Cristo hace tres cosas. Qué bueno para la gente que está tomando sus apuntes y los demás que tienen muy buena memoria, están ahí guardando dentro de su memoria su disco duro. ¿Qué hace Cristo? Cristo hace tres cosas. La primera es la que nos acabamos de encontrar en el Evangelio de Juan. Abrir el sentido de los signos. Explicar los signos. La segunda es muy parecida. Explicar las palabras. Y la tercera es llevar a una experiencia de convivencia. En la Iglesia Católica, esas tres acciones tienen sus nombres. Lo primero se llama mistagogía. Lo segundo se llama catequesis. Y lo tercero se llama ascesis o crecimiento en la virtud. Esas son las tres para el crecimiento. Entonces vamos a verlo. En el caso de Jesús, y luego vamos a ver cómo lo practica la Iglesia. En el caso de Jesús es explicar los signos. Tenemos unos cuantos ejemplos de cómo Cristo explica los signos. Explica los signos, por ejemplo, después de lavar los pies. Les dice, ¿entendéis lo que he hecho? Si yo, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Eso es explicar el signo. Que nosotros nos demos cuenta de cómo esas realidades que Él hace son parte de nuestra vida cristiana. Jesús muestra el signo. Y hace catequesis a partir de la vida. Podemos traducirlo también de esta manera. Jesús hace hablar la vida. Hace que la vida se vuelva elocuente. Nos enseña a leer la vida. Otro ejemplo. Nos dice el evangelista Lucas que volvieron 72. Los 72 discípulos volvieron después de una misión y llegaron felices. Y le decían a Cristo, hasta los demonios se nos someten. Y dijo Jesús, no se pongan ustedes tan felices con que los demonios se les sometan. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Es decir, ese signo, esa experiencia que ellos han tenido de poder sobre el malo, sobre el enemigo malo. Esa no debe ser su alegría. Es muy importante ver que Jesús obra a través de esos signos. Y a través de los signos también hace entender a las personas. Otro ejemplo muy bello. Me gusta muchísimo. La curación del ciego de nacimiento en el evangelio según San Juan. Esto encontramos, me parece, en el capítulo noveno de San Juan. Cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, ese es todo un relato catequético hermosísimo. Porque Jesús cura, es decir, el signo es la curación. Cuando hablamos aquí de signo estamos diciendo que es un hecho, una realidad en la vida. No es simplemente un discurso. Lo de los discursos y palabras va para el segundo punto, que es la catequesis. Entonces Jesús cura al ciego de nacimiento. ¿Y cómo termina ese pasaje? Jesús le dice al ciego, el ciego cómo conocía a Jesús. Únicamente por el oído, porque era ciego. Entonces solo lo conocía por el oído. Jesús le habla y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego, obviamente ya curado, le dice, ¿quién es? Y le dice Jesús, soy yo con el que estás hablando. Y el ciego le dijo, creo, Señor. Y se postró ante Él. Entonces es muy hermoso porque uno entiende que ese ciego fue curado, ¿para qué? ¿Para que pudiera qué? Conocer a Cristo, para que pudiera ver a Jesús. Entonces nos damos cuenta que el verdadero sentido del signo, el verdadero sentido de la curación era llegar a ver a Jesús. Ver a Jesús. Hay otro ejemplo parecido con el ciego de Jericó. Cuando nos cuenta el evangelista que había un ciego a la entrada de Jericó que decía Jesús, ten compasión de mí, Jesús lo cura y dice, después de que lo curó, acompañaba a Jesús por el camino. Una vez que Cristo le devolvió la vista, ya no perdía a Cristo de vista. Entonces, a través de esos textos los evangelios nos muestran que las señales de Cristo son elocuentes, que Cristo hace hablar la vida. Un último ejemplo para que nos demos cuenta cómo a través de la vida, de las cosas de la vida, Dios nos va formando. ¿Te acuerdas capítulo 24 de San Lucas y los discípulos de Maús? ¿En qué momento reconocieron a Cristo? En un signo. En el partir del pan. El signo se vuelve elocuente. También en el capítulo 21, me parece, de San Juan, encontramos esa aparición de Cristo al borde del lago. Y entonces, estaban ellos, que los discípulos, Pedro y los demás estaban en el lago, no habían podido pescar nada. Y Jesús les pregunta desde la orilla, ¿tenéis pescado? Y ellos le dicen que no, que han pasado la noche bregando y no han podido sacar nada. Y Jesús les dice, echen a la derecha de la barca. Pero no se identifica, él no dice quién es. Pero nos dice el evangelista, se dieron cuenta de que era Jesús. El primero que se dio cuenta fue San Juan, el discípulo amado. Dijo, es el Señor, es el Señor. Lo reconoció por la autoridad, por el amor. ¿Quién sabe por qué lo reconoció? Pero reconoció a Jesús. Ahí, en esa hora de la penumbra, en esa hora de la incertidumbre, en esa hora de la madrugada, reconoció a Jesús. Entonces, ¿cómo nos hace crecer Cristo? Cristo nos va enseñando a leer las cosas de la vida. Lo pequeñito y lo grande de la vida, y a ir reconociendo en lo pequeño y lo grande de la vida, su presencia. Uno crece en el amor de Dios cuando empieza a reconocer a Cristo en las cosas más pequeñas de la vida. Yo he conocido personas que en algo tan sencillo como, voy de mucho afán y necesito encontrar un lugar para dejar mi carro, para aparcar, dicen en unos países. Esparquear, decimos en otros países. ¿Cómo acostumbran ustedes a decir a quién? Estacionar. Estacionar, ya veo que dicen en otras partes. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Una persona que va de mucho afán, tiene mucha prisa, necesito encontrar ya un sitio. Y como por arte de bondad de Dios, ahí está el sitio. Gracias, Dios mío. Reconocer a Dios en lo más pequeño, en lo más pequeño. Un gran santo de nuestra iglesia, San Antonio del siglo III, San Antonio Abad, era un joven muy inquieto espiritualmente, pero él no sabía qué hacer con su vida. Entró a una iglesia, y cuando entró a la iglesia estaban leyendo aquel pasaje que dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Y él sintió que esa no era una coincidencia, sino que esa era una voz que Dios le estaba dando. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Cristo para que crezcamos? Nos enseña a leer los signos, a leer la vida. Él nos dijo, ¿cómo es que no pueden leer los signos de los tiempos? Cristo nos enseña a leer la vida. De manera que para un cristiano, como decía un predicador muy elocuente, para un cristiano ya nunca más hay coincidencias. Algunos utilizan la palabra diocidencias. Para un cristiano ya nada es coincidencia. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me ha sucedido esto? Detrás de todo, lo pequeño y lo grande, lo favorable y lo desfavorable, detrás de cada cosa vamos encontrando la mano de Dios. Eso hace crecer. Cuando uno va descubriendo la mano de Dios. Entonces las cosas ya no son casualidad. Las cosas no son coincidencia. Ni siquiera lo que parece voluntad humana hace temblar nuestra firmeza en la fe. Y entonces cuando a veces uno está buscando lograr algo y parece que se ensañan los obstáculos y se cierran las puertas. La persona que no conoce a Cristo simplemente se amarga, se desespera. Pero la persona que conoce a Cristo empieza a mirar esas dificultades y las mira. O como una ocasión para que Dios se glorifique o como una señal de que se va a abrir la puerta en otra parte. Eso se llama leer la vida. Eso se llama leer la vida. Y eso hace crecer. Si uno no pasa por esa etapa, uno no crece. Uno necesita leer la vida. No vuelvas a tener coincidencias. No vuelvas a tener casualidades. Entonces, todo sucede por un motivo. Todo tiene una razón de ser. Y a medida que uno va descubriendo que todo tiene una razón de ser, entonces uno ya nunca más se vuelve, ya uno nunca más se siente solo ni se siente abandonado. Porque todo lo que va pasando, va pasando por una razón. Y por qué sucedió esto y por qué pasó esto otro. Y uno va aprendiendo a descubrir, repito, también en las cosas adversas, a descubrir la presencia de Dios. ¿Por qué se me cerró esta puerta? Pero es que yo quería esto, pero ¿por qué pasó esto? No te preguntes tanto por qué. Pregunta más bien, ¿para qué? ¿Para qué? Dios quiere abrir otra puerta. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que así era como hacían los misioneros de la época. Por ejemplo, en aquellas secciones del libro de los Hechos de los Apóstoles, que los exégetas, o sea, los estudiosos de la Biblia llaman las secciones nosotros. Son secciones de ese libro donde Lucas, que es el autor, se ve que fue coprotagonista. O sea, él estaba ahí. Y entonces él escribe, salimos para tal parte, fuimos a tal parte porque él estaba ahí. Esas son las secciones que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se llaman las secciones nosotros. Y a mí me encantan esas secciones porque en esas partes del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra que muchas veces las cosas no le salían como ellos estaban pensando. A veces uno cree, pero si Pablo tenía el poder del Espíritu Santo, ¿y qué milagros que hizo? Y estaba junto con Bernabé, y estaba junto con Silas, y estaba junto con Timoteo y con Lucas, todos esos son grandes santos. ¿Por qué se les presentaban obstáculos? ¿Sería que Dios quería bloquearles eso? ¿Sería que ellos no eran suficientemente buenos? Niños, nada, no diga tonterías. Eran hombres de Dios, pero Dios para guiarnos muchas veces tiene que cerrar una puerta y decir, por aquí no es. Y usted se puede quedar reventando esa puerta y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque como los niños en el supermercado cuando les da pataleta, decimos en Colombia, cuando se ponen caprichosos, les da ataque. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esto no se pudo? Pero yo quería, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pierde su tiempo. Lo que hay que decir es, si esta puerta se está cerrando, seguramente Dios tiene otra cosa preparada. Y entonces, ¿cómo lo describe San Lucas? San Lucas describe eso diciendo, queríamos ir, por ejemplo, para Troade, por dar una ciudad de ese tiempo. Queríamos ir para Troade, pero el Espíritu no nos lo permitió. Y dice uno, ¿cómo sería que el Espíritu les hablaba? El Espíritu les decía, no vayan para Troade. No, el Espíritu no tenía que darles necesariamente grandes mensajes de esa manera. Puede darlos, el Espíritu puede dar profecías. De hecho, la primera misión a la que se embarcaron Bernabé y Pablo, nació de una profecía, de un día de retiro. Por ejemplo, en este retiro puede salir una profecía, que tenemos que consolidarnos y volvernos más misioneros. Entonces, el Espíritu puede dar mensajes de esa manera. Pero en este caso, lo más razonable es pensar que ellos simplemente lo que vivieron fue, lo que uno dice, no se dieron las cosas. Ellos tenían todo preparado para Troade, pero no, no sale el barco. No, no hay, no. El clima no lo permitió. O le caímos mal al capitán de la nave. Ustedes, ¿de dónde son? Somos de Jerusalén. Venimos de Jerusalén. Y otros venimos de Cilicia. Ay, no, yo no me voy a ir con ustedes. A mí me caen mal esos judíos. Quédense ustedes, para ellos ustedes no los llevo. Y probablemente uno puede decir, ahí están pintados esos desgraciados que frenan la misión. ¿Y por qué? Y ese tipo malacaroso, si vio panzudo, grasoso, no nos dejó. Usted se puede dedicar a pelear con la gente. O usted puede tomar una posición teologal, una posición espiritual, neumática, neuma espíritu. Y usted puede decir, tal vez eso no es lo que Dios quiere. Si se cerró esa puerta y si no pudimos zarpar para ese lugar, por lo que sea, porque se dañó el clima o porque se le dañó la bilis al capitán. No importa. Que sea capricho humano, que sea problema de seguridad, que sea problema del clima. El hecho es que no se pudo. Yo no me amargo con el clima. Yo no me amargo con el capitán. Yo lo que digo es, entonces, ¿Dios qué quiere? Ah, es que Dios nos quiere mandar a Macedonia. Pues vamos para Macedonia. Eso hace crecer. ¿Eso cómo se llama? Leer la vida. ¿Cómo enseñaban los antiguos cristianos a leer la vida? Lo enseñaban a través de unas predicaciones a las que ellos llamaban mistagogía. La mistagogía es aprender a conocer los misterios, empezando por los misterios de la liturgia. Es decir, aquellos signos que utilizamos en nuestras celebraciones y que tienen un sentido muy profundo. Eso se llama mistagogía. Pero la mistagogía no termina en las cosas del culto, no termina en las cosas de los sacramentos. La mistagogía tiene que extenderse a toda tu vida para que tú aprendas a reconocer en todas las cosas que te sucedan, aprendas a reconocer. Ahí también está el Señor. Cuando se abren las puertas, cuando se cierran las puertas, cuando llegan las dificultades, en todo está el Señor. Hay una historia muy bonita del tiempo de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Ahora que tenemos al primer Papa Jesuita de la historia, Papa Francisco. Resulta que San Ignacio tenía una idea. Él quería irse. Y un gran santo. ¡Qué tamaño de santo San Ignacio de Loyola! Y tenía esta idea. Él quería ir a predicar a Jerusalén. Quería irse a la tierra de Jesús y quería predicar allá. Entonces se fueron a Italia, no sé a qué puerto de Italia, sería a Génova, sería a Venecia, yo no sé. O a Roma misma, porque está el puerto de Ostia y cerca de Roma. No conozco lo suficiente de la historia de San Ignacio, me disculpan, pero lo que les estoy contando es cierto. Solo que el lugar no lo recuerdo. Se fueron a Italia, él y sus compañeros, a esperar el momento en el que se pudiera viajar a Jerusalén. Porque él sentía, fíjate, un hombre santo, y él sentía que Dios lo llamaba a predicar en Jerusalén. Eso era lo que él sentía. Y se ponen a esperar, y ustedes saben que en aquella época las condiciones de viaje no se podían hacer durante todo el año. Es únicamente durante ciertos meses. No se puede partir, por ejemplo, cuando va a empezar el invierno. Porque un invierno en el Mediterráneo, eso no se puede. En las condiciones de ese tiempo. Entonces, solo había unos determinados meses en los que se podía viajar. Pero si en esos meses hace mal tiempo, o si en esos meses, yo no sé, se presenta que hay escasez de provisiones, o no hay tripulación suficiente. El hecho es que durante meses y meses, estos fundadores, porque fueron el fundador y los cofundadores de los jesuitas, ahí esperando, y espere, y espere, oiga, y nunca pudieron ir a Jerusalén. No, no se les dieron las cosas. Pero, ¿qué concluyó San Ignacio de eso? Dijo, pues ya que no podemos ir a predicar y a entregar nuestra vida a Jerusalén, pues nosotros vamos a ir donde el Papa, y le vamos a decir que nos obligamos con un voto especial, en obediencia a la persona del Papa. No tenemos Jerusalén, no se dio lo de Jerusalén, pero tenemos al Papa. Y la presencia de Cristo en el Papa es suficiente para nosotros. Nos vamos a ofrecerle un voto especial de obediencia. Así nació el cuarto voto, el voto especial de obediencia al Papa, que es característico de la compañía de Jesús. Entonces, eso es leer la vida. Crecimiento. Le doy mucha importancia a este tema, porque definitivamente es de las cosas que a todos nos hace falta. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que de las cosas en las que yo más he ofendido a Dios, y que Él me perdone es en esto. Cuando no me resulta algo que yo veo, que es lo que yo siento que es lógico, y es que esto debería darse, pero ¿por qué no se da? ¿Pero qué pasa con esto? ¿Qué pasa que no funciona? Y le da a uno impaciencia, y le da rabia, y uno reniega, y uno pelea con los seres humanos. Y lo que nos está diciendo el Señor es, no pelee con los seres humanos, no se amargue, no es el camino. Aprenda a leer en todo, en todo, el querer de Dios. Eso hace crecer. Dijimos que eran tres cosas para el crecimiento, ¿sí se acuerdan? La primera era los signos, o sea, la vida. La segunda era ¿qué? Las palabras y las parábolas. Nos dicen varias veces los evangelios, que Jesús reunió, llamó a sus discípulos aparte. A veces, como explica el evangelio de Marcos, nos explica todavía más. Les explicaba todo en privado. Entonces, por ejemplo, la gente oía la parábola del sembrador, y les parecía como un cuentico, así como bonito, ¿no? Bonito, así este señor habla como bonito. Pero Jesús los llamó aparte, y aparte les explicó qué era la parábola del sembrador. Mire, el sentido de la parábola del sembrador es este, y este, y este. Entonces, eso es lo que en la tradición de la iglesia se llama catequesis. ¿Cómo llega uno a crecer? Lo primero es aprender a leer la vida. Que eso empieza en la liturgia, pero se extiende a todas las áreas de la vida. Mistagogía. Lo segundo es catequesis. ¿Y en qué consiste la catequesis? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, nos lo cuenta. Nos dice que eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y en qué consistía la enseñanza de los apóstoles? Por lo que sabemos del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, consistía sobre todo en hacer el ejercicio que era tradicional en el judaísmo. Es decir, no, ese es otro, la fracción del pan es la parte de la liturgia. Es decir, la lectura de la palabra. Lectura y explicación y aplicación de la palabra. Leer, explicar y aplicar la palabra. Sin eso no hay crecimiento. Crecimiento requiere que yo aprenda a leer la vida. Que fue lo que ya explicamos aquí con todo lo de las cosas que me pasan. Segundo, crecimiento es leer, explicar y aplicar la palabra. Sin eso no hay crecimiento. Es decir, yo tengo que llegar a sentir que la palabra de Dios es mi casa. Es la casa donde habita mi fe, donde habita mi corazón. Una cosa que me gusta mucho, como comparación sobre este tema de la Biblia, es hacerle énfasis a la gente en este detalle. Mire, usted tiene que conocer la Biblia como usted conoce a su familia. Y más todavía. Que cuando usted oiga hablar, por ejemplo, de Roboam. Roboam. Un rey judío. Hijo de Roboam. No señor. ¿Quién era? Si uno no sabe, por ejemplo, quién es el papá de Roboam, entonces ya ahí empezamos a patinar. Ya lo supe más fuerte. Ya ahí estamos mal. Roboam. ¿Quién fue Roboam? Roboam tenía un papá famosísimo. Hombre, ¿quién no conoce el papá de Roboam? Hombre, pero por Dios, hombre, ¿cómo no conoce el papá de Roboam? ¿Vos no conoces el papá de Roboam, pues? El papá de Roboam. Hombre, ¿quién no conoce el papá de Roboam? ¡Salomón! Eso sí. A ver, denle un aplauso a ese señor, que él dice que no tiene memoria, pero vea. Claro. Si uno no conoce la palabra, si uno no conoce la palabra, no tiene casa. No tiene casa espiritual. La casa espiritual es la palabra de Dios. Yo no puedo estar, ni esa es vida, que uno se la pase todo el día, toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, en la capilla. No, uno no puede eso. Ni siquiera las comunidades contemplativas hacen eso. Tienen sus ratos de oración en la capilla, pero no van a estar todo el tiempo en la capilla. De la capilla, del templo, yo tengo que salir. Tengo que salir porque, bueno, hay que trabajar, porque hay una familia. Yo salgo, tengo que descansar. Yo salgo del templo, pero yo nunca salgo de mi casa espiritual, que es la palabra. Entonces, la palabra, ¿cuándo puedo decir que conozco la palabra? Pues uno nunca termina de conocerla. Pero la conocemos más y más a medida que sentimos a esos personajes como nuestra familia. Esa es la Biblia para nosotros. Entonces, el primer objetivo de la catequesis es ese. Que yo conozca mi familia. Que yo conozca lo que Dios ha hecho en mi familia. Y que yo conozca en mi familia. Mi familia es cuál? Es el pueblo de Dios. Es Israel. Es la iglesia. Mi familia es la de los apóstoles y los profetas. Mi familia es la de los patriarcas y los sabios. Mi familia es la que ha pasado por tantos dolores. Entonces, uno tiene que conocer la familia. Porque cuando uno ha conocido la familia, entonces uno sabe de qué estirpe es. Uno sabe a qué raza pertenece. Y uno sabe, por consiguiente, cómo la bendición de Dios ha protegido y ha sacado adelante. Esta región de los Estados Unidos donde nos encontramos, en particular esta zona del estado de Luisiana, ustedes saben que es muy, muy cercana al tema de la historia. Y a ellos les llama mucho la atención, o mejor dicho, valoran mucho el tema de la historia, los de aquí. Porque saben que la fe católica ha tenido que pelear aquí. Y ha tenido que sostenerse. Y ellos saben que ellos pertenecen a esas grandes familias. ¿Cierto? Por eso aparece el nombre Acadian o Acadian. ¿Cómo pronuncian Acadian? ¿No? Para ellos es importante ese Acadian. Porque les habla de un pasado en el que se ha peleado, en el que se ha luchado por defender la fe y se ha trabajado por eso. Entonces, a nosotros nos ha costado vivir nuestra fe. Y nosotros hemos sido consecuentes. Y hemos pasado por noches muy frías y por desiertos muy grandes, pero los hemos atravesado. Entonces, la fuerza que da el pertenecer a una familia, el tener una casa, eso es lo que da la catequesis. Pero además de ese recorrido que podemos llamar histórico, la catequesis también me va dando respuestas y me va clarificando. Ustedes saben que los Estados Unidos de América, lo mismo que muchísimas otras, casi todas las regiones del mundo, está pasando por una transición en términos de problemas morales supremamente grave. Es muy grave lo que está pasando. Los hijos o los nietos de ustedes van a vivir en un mundo que va a ser irreconocible para nosotros. Un mundo donde la familia no significa nada. Ese es el mundo que se está generando. Ustedes creen que un tema como esto del matrimonio gay es únicamente por autorizarle a unas cuantas lesbianas que se casen o a unos cuantos homosexuales, el principal objetivo no es ese. El principal objetivo es dinamitar la institución familiar. Que la familia no signifique nada. Un escritor, un autor español lo describía de una manera muy, parece que muy gráfica. Él decía, suponga usted que usted llega, vamos a ponerlo en Europa, usted llega a Madrid y resulta que le cuentan una cosa, que hay una banda de falsificadores que hace euros, hace billetes con esa divisa, hace euros, pero los hace prácticamente perfectos. Y están circulando cantidad de billetes falsos por todas partes. En el momento en el que usted sabe que se ha llenado el mercado de billetes falsos, usted no sabe ni en dónde comprar, ni a quién vender, ni qué hacer, porque usted todo el tiempo está pensando, me van a dar un billete falso, ¿y yo qué hago con un billete falso? Estas historias, como la del matrimonio gay, son eso. A medida que se multiplican experimentos de matrimonio y transformaciones, que en realidad no son transformaciones, sino degeneraciones de la institución familiar, el matrimonio no significa nada. Entonces, ¿de qué sirve casarse? De nada. ¿Qué significa casarse? Nada. ¿Qué importa el matrimonio? Nada. Y eso es gravísimo, porque cuando el matrimonio no significa nada, ¿cuál es la institución que va a recibir a cuidar, a educar, a corregir, a enseñar, a amar y a orar a los niños? Ninguna. La destrucción del matrimonio significa que el comienzo de la vida humana queda amenazado para siempre. Y esos niños que ya no le van a pertenecer a los papás, porque los papás no van a ser papás, ¿a quién le van a pertenecer al Estado? Entonces el Estado impone sus políticas de educación y entonces el Estado se adueña de la mente de los niños. Y entonces los que están en el poder pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, con los niños, porque los niños no tienen ninguna referencia en los papás. Es que resulta que la familia es la única institución que puede enseñar a los niños a pensar distinto de cómo piensa el común de la sociedad. Quiere decir que si la familia se destruye, entonces ya no queda ninguna institución y las mentes de los niños quedan abiertas para ser programadas por la publicidad, programadas por el gobierno, programadas por las escuelas, sobre todo las escuelas públicas. ¿Por qué estoy contando toda esta historia? Para que se sepa por qué se necesita la catequesis. Si nosotros no estamos preparados en estos temas, tampoco sabemos cómo defenderlos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la catequesis? Los objetivos de la catequesis son dos, que yo pueda sentir que la iglesia es mi casa, que la Biblia es mi hogar, número uno. Y número dos, que yo pueda prepararme y tener las preguntas y las respuestas apropiadas frente a los desafíos de hoy. Entonces, una persona, un cristiano que esté sin formación, no entiende estas cosas. Y entonces, es inútil para la lucha. Y resulta que estamos en lucha, estamos en combate. Hermanos, estamos en combate, estamos en combate por la familia, estamos en combate por la vida, estamos en combate por el matrimonio, estamos en combate por las vocaciones. Si uno no está preparado para el combate, uno ya perdió, ya perdió la batalla. Entonces, ahí es donde se ve que para el crecimiento es absolutamente indispensable, ¿qué? La catequesis. Uno tiene que formarse en estos temas morales, uno tiene que entender. Ustedes saben que hay una ley de salud que se quiere implementar, y esa ley de salud está diseñada para asfixiar a las instituciones que no piensen como quiere el gobierno que se piense. Está hecha para eso. ¿Ustedes saben cuál es la multa que toca pagar por cada empleado al que no se le cubra anticonceptivos y aborto? La multa es de 100 dólares por día por empleado. Esa es la multa que está pensada en el mandato ese de salud, en la ley esa de salud. Ahora dime, ¿qué empresa puede pagar 100 dólares por día por empleado? Ninguna. Entonces, eso significa que quedan asfixiadas y se acaban. ¿Eso ya lo han hecho en otros países? Sí. El gobierno británico decidió acabar con las instituciones católicas de adopción. Sacó una ley que se llama el Act of Equality, o una cosa así parecida, y eso lleva a la firma elegantísima de su majestad la reina, que para eso sí es buena para firmar. Entonces, la reina ha firmado el Act of Equality, o el nombre que tenga, que es muy parecido a eso, si no es exactamente ese. Y según ese Act of Equality, ninguna institución pública puede discriminar en razón de orientación sexual. Entonces, las instituciones católicas dijeron, pero es que nosotros, por nuestra conciencia y nuestros principios, nosotros no podemos entregar un bebé en adopción a dos homosexuales. Ah, entonces ustedes deben acabarse. Ustedes tienen, pero no les dijeron tienen que acabarse, ustedes tienen que volverse una institución privada, porque ustedes no pueden recibir dinero público para eso. Pero una institución de adopción, ¿de quién va a recibir dinero? Si lo que está haciendo es prestar un servicio de caridad para esos niños que no tienen a nadie. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Cierra la llave, tú no tienes dinero, te asfixias, te acabaste. ¿Se acabaron las agencias católicas? Sí, lamentablemente, pues no entendieron que estamos en el siglo XXI y que ahora todos somos iguales. ¡Se acabaron! No te estoy hablando de ciencia ficción. Pregunta dónde están las agencias católicas de adopción en Gran Bretaña. Ya no hay, se acabaron. ¿Quién las acabó? El Act of Equality, que cerró la llave para el subsidio de las organizaciones católicas con este tema. Si uno no está enterado de estos problemas, entonces uno no entra en la batalla. Y en esta batalla tenemos que entrar todos. O sea que la catequesis no es simplemente aprender cosas. A veces uno tiene la idea de que la catequesis es lo que nos daban por allá únicamente en la primera comunión, que era aprender y recitar cosas. Sí, hay que aprender. Y hay que aprender sobre la Trinidad, sobre la Eucaristía, sobre la Confirmación. Hay que aprender todos esos temas. Pero hay que aprender estos otros temas también. Porque si no estás preparado para esto, ¿quién va a hacer la lucha? ¿Quién va a hacer la lucha? Nadie, ¿eh? Nadie la va a hacer. Mira lo que está haciendo el gobierno de Andalucía en el sur de España. Resulta que hay unas escuelas católicas, la mayor parte de las cuales tienen lo que en España se llama educación diferencial, es decir, niños aparte, niñas aparte. Resulta que el gobierno de Andalucía, que es un gobierno socialista agresivo, socialista prácticamente comunista, si vamos a ser sinceros, agresivo, quiere a toda costa, como dicen en España, cargarse la educación católica. Es decir, el enemigo es la iglesia, punto. Hay que acabar con las instituciones católicas. Tú sabes la porquería que están haciendo en Andalucía. Resulta que esas escuelas de educación diferenciada dependen de dineros del gobierno. Pero al mismo tiempo esas escuelas, lo mismo que las demás escuelas, tienen que pagarle a los profesores, por supuesto. Tienen que pagar la nómina, tienen que pagar todo. Entonces, ¿sabes qué hace el gobierno? La parte de dinero que el gobierno debería darles, no se las da, se las retrasa, y se las retrasa, y se las retrasa. Pero si estas instituciones se atrasan un día en pagarle el sueldo a los profesores, les cae la ley encima. ¿Tú te das cuenta lo que da asco de esa manera de obrar? ¿Tú te das cuenta la porquería que se está haciendo en Andalucía? Entonces, el dinero que yo como gobierno debo darte a ti, no te lo doy, y a mí nadie me puede multar. Pero el dinero que tú tienes que darle a los profesores, ese sí lo tienes que dar. Y las clases, sí las tienes que hacer. Esta misma estrategia la está utilizando el gobierno de Correa en Ecuador. Exactamente lo mismo. Los dineros que el gobierno debe darle a las instituciones, por ejemplo, a los hospitales, no los da, y no los da, y no los da, y los retrasa, y los retrasa. Eso se llama asfixia. La idea es ahorcar a las instituciones a base de dinero. Y claro, en el momento en el que toca cerrar la institución, ¿qué dice el gobierno? Si hubo que cerrar el hospital de Nuestra Señora la Virgen Milagrosa, sí que pesar hubo que cerrarlo, pero es que tenían una situación económica muy mala. Sería problema como de mala administración. Descarados. Problema de mala administración. Si nosotros los católicos no somos conscientes de estas peleas que se están librando en distintos lugares del mundo, si no nos damos cuenta de esto, entonces somos tontos útiles. ¿Y en dónde va a aprender uno esto? ¿En la televisión? ¿Ustedes han visto estas noticias en la televisión? ¿Ustedes han visto que en la televisión se cuenta la historia de lo que está haciendo el gobierno regional de Andalucía con las escuelas católicas? ¿Eso sale en CNN? ¿Sale en CNN? No sale, ¿no? Algunos de ustedes habían visto en Fox, que se supone que es distinto, o en CNN, o en Bloomberg o lo que sea, o en el Hoftedon Post o como se pronuncia eso. ¿Ustedes han visto la muerte de las instituciones de adopción católicas en Gran Bretaña? ¿Eso ha salido alguna vez? Y como uno lo que no conoce, no existe, entonces nosotros, si no tenemos lugares donde recibir formación, y si no tenemos lugares donde aprender estas cosas, no existen para nosotros. Entonces nos están ahorcando en un sitio y en otro sitio y en otro sitio. Si usted es médico y es católico, por favor no vaya a Noruega. No vaya a Suecia. No vaya a Finlandia. O si va, vaya de paseo. Gaste dinero. Pero no pretenda ser médico allá. Usted no puede ser médico y puede ser católico allá. Esta historia la he contado otras veces, pero es porque nos demos cuenta que esto no sale en los medios. Y por consiguiente que si nosotros no tenemos espacios para formarnos y para aprender estas cosas, no existen para nosotros y nos están ahogando. La idea es adueñarse de la mente y del corazón del mundo entero. O sea, uno no tiene que creer en las teorías de la conspiración, ni este problema es que haya un club de mazones, o un club de judíos, o el club de Bilderberg, o el club de no sé dónde. Estos son simplemente los poderes de este mundo que detestan a la iglesia y quieren acabarla como sea. Pero si uno no está formado y si uno no aprende estas cosas, ¿cómo va a defender? ¿Cómo va a defender? ¿Cómo?